Yo creí que sí. No, bueno, déjalo ahí. Bienvenidos, es un viernes programado por tu buen pará. Te corté, quiero saber qué te dijeron, perdón. No, no, nada, nada. Me dijeron que están muy contentas porque hacía un montón de tiempo que nadie cantaba sus temas y eran todos los colegios de Europa, de Asia, de África. Todos están cantando el tema. Todos están cantando el tema. Dalia Gutmann, en todos los colegios de Europa. Eso. Sí, sí, sí. Dale recién, llamate, yo está todo muy rosa. El panel hoy, si se puede mostrar. Sí. El panel, chicos, ¿sabes qué es ese cuarto? Este es el panel. Este es el panel. Mira, lo tenés a Dani, a Dani, ya nos vamos a mostrar. Están muy rosaditos, me gusta. Parece que se viene Friday Rose. Sí, es un pink Friday, ¿sabes? Pink Friday. Y Popochi también. Sí, sí, sí. Hermosos, todos de rosa y me gusta. Dalia tiene la tanga rosa y yo tengo el colpeño rosa. Me gusta que los hombres del 2014 se animen a usar rosa. Y si vos usas pelo, ¿por qué nosotros no podemos usar rosa? Sí, sí, sí. Están las cabezas mucho más abiertas. Tenemos un programa un poco de alta como siempre, pero en el día de hoy, el no tiene 90 horas de noticias que te van a cambiar la vida. Y también tenemos a una invitada de lujo. Me gusta conocerla porque tengo una pica con ella. Sí, ¿no? En un rato se van a enterar. ¿La vas a hacer pasar un momento incómodo o vas a estar relajada? No, no, no. Simplemente vamos a competir y voy a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. Perfecto. Un invitada con competencia en vivo acá en 90 días o menos que el contador está. También hoy vamos a estar con la escuelita de los famosos. La escuelita comandada por Rinaldi, Dalia y Barazzi que quieren aprender a cómo entrevistarla, a moverse en el mundo de los famosos. Y un invitado famoso que va a hacer como un test, ¿entendés? Va a venir ahí y nosotros vamos a aprender a aprender. Vamos a aprender a aprender. ¡Qué bien! Hay mucha gente que estudia periodismo, estudia muchos años. Esto te ayuda. Pero vos realmente querés aprender a hacer una buena nota, no te moseca de 90 días o menos. Acá, en la escuelita. Y por supuesto, sí, tenemos el Dani Chimmento. Te cuento, te cuento. Te dejes que hacerle un atito, si no el momentito tiene... Le damos un ato. Este es el momentito. Un momentito. Este es el momentito. No estamos entrando en... Y el día de hoy también tenemos una encuesta copada. ¿Qué te indigna? Vos que estás en tu casa sentado, mate, discoteca.